Cabrones con más, con más rimas Alguien me espera en el cielo o en el infierno Tengo un bolígrafo, luego cogeré un micrófono Cualquier intento de parar mi pepino va a ser en vano, cabrones No hay libros ni instrucciones para parar esto Vivo en un planeta donde los hombres resbalan con cáscaras de plátanos El cielo es azul creo, mis rimas suenan en estéreo Mi estilo es como estrellarse de cráneo contra un muro ¡Duro! ¡Duro! Tengo mi pene listo para cualquier meneo Nunca saben con qué viene o nunca saben con qué vengo Desprende unas fragancias que causan un mareo colectivo Donde solo me mantengo de pie yo en el escenario Muchos odian a la madre que me parió Dame pollas, van por ahí hablando mierda entre bocanadas Pero si es que en el rap juegan conmigo ya saben Que soy el fresco del barrio, nunca doy rimas caducadas ¿A dónde lanzan mis patadas? Que no encuentras un teléfono para llamar a casa en ningún sitio Y nadie parece comprender tu idioma Mambo conmigo no es broma de ninguna forma No vaya a pasar que seas la gota que colma Sigue con calma Prueba la miel energética de mi colmena, nena Leende la mom those Lo mejor de todas las cosas que giran a mi alrededor no es tenerlas, es conseguirlas Y lo mejor de conseguirlas es tenerlas Son valiosas como verlas, tú quieres verlas, oírlas, comprarlas, tocarlas, compararlas Pueden cavar hondo mis palabras, como palas, con unas galas Echa las movidas puercas que tengas para este lado Que aquí hay un estómago inflado de movidas puercas Hombre de mi trupe chingona con el cerebro estropeado Aquí está más usado el plan B que la chocha de una puta en las Ramblas El muchacho siempre hace lo que debe Y aunque esté delgado no hay ningún viento que se lo lleve Camino por el asfalto como si fuera el culo de un bebé Suave, dive, sabe, comprueben que sus asientos están en posición horizontal Y sus cinturones abrochados, pinches putos, hombres malvados Pollos rudos y bobos con los culos reventados Rap de altos vuelos Si tú estás siempre donde tienes que estar Y yo estoy siempre donde tengo que estar No tenemos por qué hacernos ninguna púa Ni tenemos por qué estar todo el día La mierda y los barcos flotan en el agua El beso de este minuto ria Gracias.